Y por último conoceremos las posibilidades como modelo de negocio que nos ofrece los derivados de la Tenka, visitaremos el CETAES y nos pondremos al día del potencial con el que cuenta Extremadura en este sector. Es un sector con futuro en Extremadura pero aún queda trabajo por hacer y para hacerlo más competitivo el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura ha desarrollado un modelo de negocio basado en la comercialización de sus derivados. Les hablamos de la Tenka. Extremadura cuenta con un enorme potencial en la producción de especies piscícolas. La acuicultura se ha convertido así en un medio de producción masiva de alimentos y presenta una posibilidad de incrementar la generación de empleo. En la región se cuenta con un medio acuático continental muy apropiado para el cultivo de especies templadas. Es el caso de la Tenka, una de las especies más demandadas en regiones de interior por su fina carne y exquisito sabor. Tal es así que, para algunos expertos, este emblemático pez puede convertirse para Extremadura lo que el salmón es para Noruega. Siguiendo esa premisa, el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura ha presentado un proyecto que defiende el desarrollo de procesos de innovación en la acuicultura de la Tenka a través de la comercialización de productos preparados y transformados, un proceso que puede convertir a este sector en una oportunidad de desarrollo para el medio rural en Extremadura. Extremadura tiene muchísimo potencial como aprovechando toda la fauna piscícola. ¿Por qué? Porque hay muchísimas charcas en extensivo, pero hay que darle un paso más. Además de vender esas Tenkas en fresco, pues hay que transformarlas para que puedan recorrer largas distancias y llegar a otros mercados. Para ello son necesarios algunos cambios en un modelo productivo tradicional, impulsando una nueva estructuración a través de la innovación tecnológica, la aplicación de las TIC y la promoción en nuevos mercados. La finalidad de este proyecto radica en la diversificación del sector de la Tenka en Extremadura. Habitualmente el sector de la Tenka en Extremadura se dedica a la repoblación, a la pesca deportiva y muy minoritariamente a la restauración. Entonces con ello pretendemos que se creen productos que creen una nueva actividad para este sector. Aunque dar dimensión al sector pasa por un trabajo previo que deben hacer los propios productores para así vertebrar el modelo de negocio. La Tenka se puede presentar como un modelo de negocio porque estamos introduciendo un valor a pequeños productores, es decir, le estamos dando ese modelo de negocio. Aparte del trabajo tecnológico de ZE, pues hizo un gran estudio y una gran dafo y un plan estratégico del sector. Y no se puede hacer nada si ese sector no se conciencia y no pone las bases para hacer una factoría y para unirse. Extremadura produce anualmente casi 28.000 kilos de Tenka para los mercados de consumo en fresco y 2,4 millones de alevines y jaramugos destinados fundamentalmente a la repoblación de las charcas o estanques. Ahora la clave está en buscar nuevos mercados, especialmente los de la restauración y de los transformados. Estos productos se han pensado para mercados que ya existen con otras especies de piscifactoría. Por ejemplo, tipos donde se venden los salmones ahumados, donde se vende la anchoa en conserva. O sea, se ha hecho así para introducir poco a poco a la Tenka en un mercado que ya tiene una demanda y con productos similares meter esos productos en estos mercados. Para su logro, los autores han desarrollado acciones estratégicas que han consistido en la elaboración de una norma técnica para la producción ecológica de la Tenka. Dado que estos productos tienen un determinado precio en el mercado, porque es una especie que tiene una materia prima que ya tiene un precio importante, el valor al ser ecológico le hace tener un valor añadido mucho más importante y facilita también la comercialización de estos productos. Pero sobre todo lo más importante es llegar al consumidor y ahí resulta determinante innovaciones gastronómicas de calidad y de fácil reconstitución en la cocina. A hamburguesas de Tenka hemos preparado dos variantes, una para el sector infantil que tiene un sabor menos intenso y una hamburguesa que ya posee un sabor más intenso a Tenka para el público que le guste este sabor. También se han preparado marinados tipo anchoa marinada para utilizarlos en canapés, brochetas y demás. Y por último hemos preparado Tenkas pre-fritas para tenerlas almacenadas en el congelador y freírlas, que es lo más habitual que se suele hacer con las Tenkas. Sin duda, un punto de imaginación para poner en valor la Extremadura más tradicional.